Viernes a la ciudad de México Santo, 11 de la mañana, les saludamos desde la iglesia, desde el templo de la colegiata de Medina del Campo, lugar de inicio de la procesión del encuentro. Se ha retrasado media hora, la hora de salida a las 11 y media si lo climatológico lo permite, puesto que ahora mismo está lloviendo sobre la villa de las ferias. Dentro de la iglesia están las cofradías preparadas para, en el momento que se dé la orden, comience la procesión, pero de momento, como digo, la cosa no pinta muy bien porque 11 de la mañana está lloviendo y esto no tiene ningún tinte de que a las 11 y media se puede llevar a cabo la procesión. Vamos a ser optimistas, vamos a esperar media hora y en unos minutos les contamos todo lo que va a pasar aquí en esta mañana de Viernes Santo desde la iglesia colegiata de Medina del Campo. Aquí estamos, a los pies de Jesús Nazareno, en sus andas, preparado para, si se da la orden, a las 11 y media hacer su aparición por la Plaza Mayor. Estamos con Luigi Manso, que es el capataz de la cofradía Nazarena de Medina del Campo. Luigi, buenos días. Hola, buenos días. Son preparativos, ahora mismo vemos a los portadores como se están colocando el fajín, ¿no? ¿Todo preparado? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué puede pasar? Pues en principio, por lo poco que sabemos, es de momento, vamos a esperar un tiempo y creemos que vamos a poder sacarle a las calles de Medina. Si el tiempo nos lo permite, vamos a hacer el recorrido y otra vez para la iglesia. Estamos esperando un tiempo de decisión de la Junta, que nos ordene salir o no, estamos ahí esperando. En este momento vemos a los portadores como se están colocando, pues precisamente, la faja y demás para tener el cuerpo reforzado de cara a lo que puede ser llevar las andas, el paso, ¿no? ¿Hay nervios en los portadores a estas horas, siempre, en cualquier procesión, cuando faltan unos minutos para que comience? Sí, así es. Siempre en estos momentos son cruciales porque siempre estamos en los últimos preparativos, la gente se pone muy nerviosa, se agobia, los nerviosismos de ver si salimos o no salimos. Un año más estando con el Nazareno, pues siempre hay nervios, siempre estamos agobiados un poco, por decirlo de alguna manera, pero bueno. Si por un casual no saliese el paso a la calle, ¿está previsto algún acto aquí dentro de la iglesia o no? Se suspende y ya está. No, sí, supuestamente, si no saldiésemos, tenemos previsto hacerle un acto al Nazareno para hacer el encuentro con la Virgen y sí, tenemos intención de hacer un acto especial para el Nazareno, aquí dentro. O sea que el encuentro sería dentro del templo, dentro de la iglesia. Sí, sí, sería el encuentro dentro de la iglesia. Pues muchas gracias y vamos a ser optimistas y pensar que dentro de 15 o 20 minutos deja de llover y podemos ver los pasos en la calle. Esperemos, esperemos que eso sea así. Muchas gracias. Nos encontramos junto a la Virgen que este año va a lucir unas andas en la procesión del encuentro. Y estamos con seis de los ocho portadores que se van a encargar de llevar en hombros, precisamente en andas, a la Virgen. Estamos con una de las personas que nos va a comentar un poco cómo va a ser esta procesión en caso de que salga a la calle por primera vez la Virgen en andas. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué expectativas tenéis de cara a lo que va a ser la procesión? Bueno, pues queremos salir porque es el primer año que vamos a salir en andas con la Virgen, entonces es un orgullo para todos los que vamos debajo. Pero, pues por cuestiones climatológicas no sabemos si vamos a poder salir o no. Bueno, preséntanos a tus compañeros. ¿Quiénes son? A ver. Este es Sergio, Vanessa, José, Javi y Estela. Y faltan dos, ¿no? Faltan dos, que son Carolina y Chema, lo único que están en la Junta Directiva y están todavía reunidos a ver qué vamos a hacer, si vamos a salir o no. Bueno, ¿muchos ensayos para llevar a cabo lo que va a ser esta mañana? Sí, unos cuantos. Al final somos ocho que nos tenemos que poner de acuerdo e ir coordinando en el paso, ajustar medidas para ver que vaya todo bien, claro. Yo veo que aquí se cumple la paridad, cuatro hombres y cuatro mujeres, ¿no? Sí, 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 sí. Y falta un hombre y una mujer también. Está todo igualado, está todo igualado. ¿Cómo estáis distribuidos? ¿Cómo vais colocados? Vamos un poco en función de las alturas y el peso. Entonces, pues al final vamos dos hombres y dos mujeres adelante y dos hombres y dos mujeres atrás, también. ¿Quiénes son los que llevan más peso? ¿La parte delantera, los de atrás o al 50%? No, al 50%, porque depende de cómo sea la calle. Si es cuesta arriba o cuesta abajo, pues al final carga el peso en unos o en otros. Entonces, es un poco equitativo. Depende de la calle en la que estemos, pues habrá veces que tengan más peso los de adelante, otros que tengan más peso los de atrás y otros que estemos igual. ¿Cuál pensáis que puede ser el peor momento de todos, el más complicado, el más difícil de todo el recorrido? Yo creo que la subida de artillería. Puede ser, sí, porque es así. Y la bajada de la ronda. La subida de gracia es. Yo creo que es la más complicada. Por la inercia de que te lleva al paso en las andas, yo creo que es lo más complicado. Yo no sé, ¿qué sentimiento tenéis una vez que vais a rebasar la puerta de la iglesia? Cuando salís ya al atrio de la colegiata en andas, ¿qué pensáis que va a pasar por vuestro cuerpo? Pues es una emoción. Yo creo que vamos a compartir todos si el tiempo nos quiere dejar salir, porque es algo que tenemos mucha ilusión todos. Entonces, es lo que creo que vamos a... Si no lloramos ninguno, yo creo que alguno caerá si salimos. Pues es la emoción de que es la primera vez que salimos el viernes santo por la mañana. Y es algo que se ha preparado con muchas ganas y mucho esfuerzo, que nos ha costado mucho. Yo creo que todos... Pues eso es lo que ha hecho Virginia. Cuadrar horarios y hemos tenido un par de percances. También hay que acordarse de Iván y de otro chavalito de Dani que al final no han podido también salir. Entonces, bueno, esperemos que el tiempo al final nos respete un poco y la ilusión pueda llegar a las calles de Medina. Bueno, vas a hacer historia, porque va a ser ya por primera vez ver a la Virgen en andas en la procesión del encuentro. Por lo tanto, ya va a formar parte de la historia de la Semana Santa de Medina. Sí, sí. Además, prácticamente casi todos los cofrades somos cofrades desde casi que nacimos. Entonces, para nosotros es algo que llevamos toda la vida haciendo. Y, o sea, sí que lo habíamos pensado hace varios años, pero bueno, pues por motivos de gente y demás no se ha podido. Y ya este año, que sí que hemos podido, pues ha sido un orgullo, claro. Pues a ver si es posible que dentro de un cuarto de hora veamos a la Virgen precisamente salir por la puerta del atro. Gracias. 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 La Virgen de la Soledad. Una vez más recuerden que son 24 los portadores que van llevando a Jesús. Esa imagen impresionante. Gracias. 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 La imagen de Jesús Nazareno. Ahora vamos a escuchar a Nuestra Señora, la banda de Nuestra Señora de las Angustias, de la Checofradía de la Checofradía. Gracias. 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 Este es el instante con el canto de la salve que el padre Javier va con el intensario, a venerar, a venerar tanto la imagen de la Virgen como de Jesús. Este es el momento. Este es el momento. Mientras esto ocurre, las personas que se encuentran dentro del templo están entonando ese canto de la salve, ahora mostrando el incienso a la cara de la Virgen de la Soledad. Mientras esto ocurre en el que no laику franquilla, que está en la de la hermana de la Galadera, que no se encuentran dentro del templo está en la laаются de la casa de la Virgen de la Ciudad. Amén, Jesús. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, despierta sobre vosotros a España siempre. Amén. Pues con esta imagen, con las detalles ya pasando, vamos a poner el punto final escuchando la marcha real interpretada por las dos bandas, Nazareno y Angustias. ¡Gracias! Desde esta iglesia colegiata de Medina del Campo, gracias por su atención, nos han prestado y muy buenas tardes. ¡Gracias!